Como creativa publicitaria vengo a buscar el curso de Social Media complementar las ideas que tengo, las bases que tengo de ATL. Le contamos cómo se construye la historia alrededor de una marca, cuáles son las mejores maneras de hacerlo a través de los canales digitales, específicamente en redes sociales. Siento que lo interesante que tiene la escuela es la capacidad que tiene de convocar a maestros, en este caso a docentes que tienen experiencia real en el mercado con marcas reales. Me parece importante que sea corto, específico y que tenga la chance de haberse actualizado en el tiempo, es decir, si yo lo tomo hoy, estoy viendo lo que está pasando hoy. Para ser relevante tenés que estar y entender qué está pasando, qué funciona, qué dejó de funcionar, hacia dónde va la gente, el público al que le estás hablando, porque es la única forma de que Social Media tenga sentido. La diferencia que yo noto, digamos, es la parte práctica, que hay mucho tutorial, digamos, que la gente, la teoría ya lo sabe y va a hacer los cursos donde ve que gran parte del contenido ya lo sabe, entonces se aburre o dice estoy pagando por algo que ya lo sé, etcétera, entonces acá hay idea que es poca teoría y mucha práctica. Cualquier persona en realidad que trabaje hoy por hoy en digital, o sea, en contenidos digitales, pueda hacer este curso y le va a resultar interesante porque, digamos, te da herramientas justamente para trabajar con eso.